La extensión unilateral de cadera es un ejercicio efectivo para el fortalecimiento de la musculatura del glúteo mayor y quiesurales, así como de la musculatura lumbar. En su ejecución, es importante considerar la posición de la columna de forma que las curvaturas del ráquis permanezcan alineadas en la medida de lo posible, manteniendo la mirada hacia el suelo para evitar los frecuentes movimientos de hiperextensión cervical. En la elevación de la pierna, es importante que el movimiento finalice cuando el muslo se coloca en una posición horizontal. Al ejecutar este ejercicio, hay diferentes errores que deben evitarse. En primer lugar, al realizar la extensión de cadera, se debe mantener la mirada al suelo, evitando una extensión cervical que dirija la mirada hacia adelante. Por otro lado, otro error frecuente es intentar elevar la pierna más allá de lo debido, de forma que se produce una inclinación de la pelvis, subiendo el lado de la pierna que se moviliza por encima del lado de la pierna que permanece apoyada en el suelo. Este mismo ejercicio se puede ejecutar en una posición de decúbito prono sobre una superficie elevada. En este caso, la elevación de la pierna será hasta que el muslo alcanza una posición horizontal, manteniendo las curvaturas del ráquis lo más alineadas posible. Debido a que para realizar el ejercicio y estabilizar el cuerpo es necesario tener una fijación de los miembros superiores, se produce a su vez una activación de la musculatura para vertebral torácica y de los adductores escapulares. Una forma de aumentar la intensidad del ejercicio es realizar una extensión de caderas bilateral, que provoca un aumento de la activación en los músculos glúteo mayor y quiosurales y la musculatura lumbar. Al realizar el ejercicio, los muslos deben finalizar la subida al alcanzar la horizontal y se deben mantener las curvaturas del ráquis lo más fisiológicas posible. Para aumentar la intensidad del ejercicio, se puede desplazar la pelvis hacia afuera del banco, de forma que cuanto más externa se encuentre a éste, mayor será la intensidad de trabajo, debiendo tener cuidado de no sacarla demasiado porque se podrían provocar lesiones. Gracias. 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 Gracias.